Bueno, ya salimos de la iglesia y ahora estamos en este pueblito bellísimo Mira esa casa Y bueno, si no has visto antes algún video mío, te explico Mira, es una construcción tan fácil ¿Ves? No tiene columnas casi Todos son ladrillos y maderas que cruzan Este es un lugar cerca a la playa Mira qué hermoso Y bueno, acá hay muchas iglesias Esta ciudad es del año 1300 Entonces acá en esa época creían mucho en el catolicismo Cosas que ahora ya no Ahora son luteranos, es otra religión del Martin Luther Y bueno, por eso te hablo de las iglesias Que había muchísimas Y estas construcciones, mira estos ladrillos Todo ese pueblito es de esa época La iglesia también es hecha con esos ladrillos Bueno, me encantaría que te suscribas Hago muchos videos siempre de lugares hermosos De acá de Hamburgo Y bueno, estamos en la playa Y todo el mundo con ropa y abrigo Pero así es este clima Pero así es este clima Fíjense Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video